Y bueno, como ya lo decíamos al salir al corte, las elecciones no se detienen, esto lo ha firmado el Tribunal Supremo Electoral y hoy tenemos a alguien, un invitado muy especial que ha dado pues estos pasos junto con todo este proceso que nos ha llevado dirigiendo el Tribunal Supremo Electoral, María Luisa. Así es, nos acompaña el magistrado Julio Solórzano a quien damos la bienvenida a este nuevo set, por cierto, Estrenando Casa, gracias por estar con nosotros y despejar tantas dudas que tiene la población guatemalteca sobre esta segunda vuelta electoral el próximo domingo 25 de octubre. Bienvenido. Muchas gracias. Agradecemos como institución estas oportunidades que nos dan ustedes y enhorabuenas por este set que está bellísimo y que así debe de verse el futuro de Guatemala, bello. Y la oportunidad que tenemos los guatemaltecos es precisamente este domingo 25 de octubre y el Tribunal garantiza que las elecciones se llevarán a cabo. Y como ven, Dios es generoso con Guatemala, la lluvia ya no está tan fuerte y esperamos que en dos días esté mejor y aunque no esté mejor el clima, el Tribunal tiene la obligación de que se aperturen todos los centros de votación en todo el territorio de Guatemala y solo esperando que los ciudadanos lleguen a emitir su sufragio. Claro que sí. Bueno, vamos a ir tomando un poquito de algunas notas que tenemos preparadas para comentarlo acá con nuestro invitado en especial. En el pasado, el país ha realizado elecciones en tiempos difíciles, en temporales, así que vamos a una nota que habla específicamente de esto. El Tribunal Supremo Electoral no ve condiciones climáticas distintas que pongan en riesgo o puedan interrumpir las votaciones producto del temporal de lluvias con el que inicia la semana de la segunda vuelta electoral. Son situaciones que siempre se han suscitado, siempre se ha dado la elección en épocas lluviosas. El Tribunal Supremo Electoral, a través de la dirección electoral y todo el equipo de logística, pues ya se han reunido con Conred y otras instancias precisamente para tomar en consideración todo este tipo de situaciones. Ni las lluvias detendrían el proceso eleccionario, indicaron las autoridades electorales que tomarán medidas de contingencia de ser necesario para garantizar el proceso electoral. Tenemos el antecedente en 2007 de un fenómeno denominado Félix, que ingresó dos días antes de las elecciones y se dieron las elecciones. Es decir, tenemos la experiencia y los métodos y la estrategia para que todo… aquí lo fundamental es que la ciudadanía esté presente. La dirección electoral hará coordinaciones con el Ministerio de Comunicaciones para que las vías estén expeditas el día de las votaciones y no existan complicaciones en la movilidad de los votantes. Se está enviando también una comunicación al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda para tratar todo este tema al momento de presentarse algún inconveniente en todos los caminos y carreteras que pudieran afectar algún centro de votación o el traslado de los ciudadanos a ejercer el sufragio a efecto de tener un plan de contingencia. Por su parte, el Ministerio de Educación señaló que 1.800 establecimientos educativos están listos para funcionar como centro de votación el próximo domingo. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Bueno, entonces, magistrado, no cabe duda, pase lo que pase del tiempo, sin embargo, algunos empezamos a escuchar algunos reportes donde hasta el miércoles es que se espera este tiempo un poco difícil. Sin embargo, si siguiese, no hay problema. Las elecciones van. Las elecciones van. Como lo comentaba, existen antecedentes mucho más próximos a la fecha de la elección. En el 2007 se dio un fenómeno denominado Félix, ingresa por El Salvador, sube a Honduras y daña todo el sistema eléctrico de Izabal. No teníamos ninguna planta y lo logramos. En otros lugares se cayeron puentes, etcétera. Por supuesto, es lamentable que hechos naturales y por la fragilidad de nuestra infraestructura también se ocasionan estos daños y directamente afectan el proceso electoral. Pero esta es otra forma de demostrar el civismo, porque vean ustedes cómo las juntas electorales, departamentales, municipales y receptoras de votos están ahí y harán todo lo factible para que el ciudadano emita su sufragio. Podríamos decir ahora sí que contra viento y marea van a haber elecciones, pero bueno, definitivamente la participación de las personas que se preocupan un poco por lo que hemos pasado como guatemaltecos en estos días a raíz de estas situaciones que se dan por las lluvias y por todo esto. Creo que hay un poco de temor, pero ya lo escucha usted de parte del magistrado Solorzano, sí van a las elecciones y Dios mediante hace buen tiempo además. Por supuesto, los procesos electorales son tan fundamentales, no será lo mejor que existe, pero es la única forma que tenemos los guatemaltecos y guatemaltecas de decir esta es la decisión nuestra y eso haremos este domingo. Lo debemos de pensar, hemos dicho que debe existir una total tolerancia hacia los resultados, les pedimos respetuosamente a todos los ciudadanos en todas las comunidades que respeten. Si no les parece el resultado que se obtiene dentro de su jurisdicción, utilicen los medios que la ley establece, para eso existe la ley, el marco está ya preestablecido para que todos hagamos uso de él. Y hablando de eso, es otro de los temas que a los guatemaltecos tal vez los detienen un poco, el tema de la violencia electoral. Vamos a compartir con nuestro invitado y con ustedes también un policía por cada 10 habitantes serían desplazados en los lugares de mayor conflictividad en la primera vuelta electoral, donde se priorizan los 11 municipios donde habrá elección municipal, y me refiero, perdón, a la segunda vuelta electoral. Pero no se descarta que en otros 30 más haya inconformidad por los primeros resultados y que se desate la violencia. Veamos. De acuerdo al mapa de violencia electoral de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales para la segunda vuelta... Muy buenas tardes, caballero. Niños, quien les está comentando parte del civismo... No habrá repetición de votaciones, pero hay inconformidad de los resultados de la primera vuelta. Como en esta ocasión únicamente son 11 municipios, el nivel de conflictividad se reduce. Sin embargo, hay municipios, como le indico, donde los resultados electorales han generado inconformidad a nivel local, y por eso es que el número de 11 no se queda en 11, sino que hay algunos municipios por esa propia inconformidad de los alcaldes que ya han sido electos, generan un nivel de riesgo que la población pudiera, si no el 25 de octubre, posiblemente el 14 de enero, cuando sea la toma de posesión, generar algún nivel de conflictividad. En el análisis de riesgo de posibles focos de violencia electoral, el Ministerio de Gobernación ve riesgo medio en 61 municipios, además de los lugares donde habrá una nueva elección municipal. Ya con el Ministerio de la Defensa hicimos las coordinaciones correspondientes a efecto de realizar las operaciones combinadas que sean necesarias para resguardar no solo los centros de votación, sino también resguardar la integridad física de las autoridades que participan en el tema de elecciones, por ejemplo, juntas electorales municipales, juntas electorales departamentales, así como todo el transporte que se utilice para el traslado de papeletos. De acuerdo a las autoridades de seguridad, en los sitios con más incidencia de violencia se desplazará a un policía nacional civil por cada 10 habitantes. Mucha de esta conflictividad que se ha realizado ha sido provocada por algunos simpatizantes, por algunos allegados a partidos políticos, y es ahí donde se hace el llamado a los partidos a que manejen a sus bases o que tengan cierta comunicación con sus bases para poder canalizar esa inconformidad por las vías legales y no por las medidas de hecho. Pero la violencia electoral está latente y no es solo para esta segunda ronda de elecciones. De acuerdo a los expertos, existe el riesgo y la posibilidad de que la inconformidad de los resultados, sobre todo los municipales en la población, se extienda hasta la toma de posesión o el cambio o la reelección de algunos alcaldes el próximo 14 de enero, cuando no se descarta también existan focos de violencia. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Daniel Ramírez. Bueno, esa es la interrogante que tienen muchos guatemaltecos, el tema de la posibilidad de violencia. Vimos algunas situaciones que se dieron en la primera vuelta cuando hubo descontento y inconformidad con alcaldes electos que ahora, por cierto, llevan a que se vuelvan a hacer elecciones municipales en esos lugares. ¿Cómo ve usted? Usted ha estado en todos los procesos electorales. ¿La segunda vuelta es generalmente violenta, es menos violenta que la primera? ¿Cuál es su lectura de esto? Lamentablemente la violencia en ningún momento es oportuna, pero toda la experiencia de los procesos electorales anteriores nos ha enseñado de que la segunda vuelta presidencial, porque es solo una elección, ya no tiene ese grado. Y realmente no es tan fácil como que los planes y los programas que hacen y los mapas de conflictividad empaten con la realidad. Nosotros esperamos y por eso les pedimos respetuosamente a toda la ciudadanía que demos muestra de todo lo contrario. No puede existir un país en el cual se aventure, se especule, donde existirá la violencia, puesto que es una conducta individual. De cada ciudadano dependerá la conducta que tendremos en las elecciones. La segunda vuelta presidencial tiene mayores facilidades logísticamente. Es una papeleta, son dos fiscales que están, los resultados son con mayor facilidad, etcétera, etcétera. Toda la logística es una quinta parte de lo que pasó el 6 de septiembre. Y habrá menos pasión también de parte de los pobladores, porque están más interesados a lo mejor en el alcalde, en la autoridad local, que en... Ese es el verdadero. El poder local es el que le interesa directamente a la ciudadanía y genera estos conflictos que no se tendrán en la segunda vuelta electoral. De hecho, tenemos preparado un material muy interesante acerca de estadísticas. Y es que durante la primera vuelta electoral, el Ministerio Público registró 250 incidentes. La mayoría fueron solucionados de forma pacífica y únicamente en 18 hubo intervención policial. Los casos fueron registrados después de las 10 de la noche. Los electorales aseguró que fueron atendidos 250 denuncias, de los cuales 234 incidentes fueron solucionados sin la intervención de las fuerzas de seguridad. Esto quiere decir que la efectividad de las denuncias que fueron tratadas ese día fueron inmediatamente informadas a las autoridades correspondientes. Adicionalmente a ello, creo que podríamos hablar nosotros de 29 capturas que se dieron en Conhuaco por el tema de los disturbios y bloqueos. Otras capturas y órdenes de prevención que se tramitaron tanto en Jalapa como en El Quiché y Huehuetenán. Se estima que un policía por cada 10 habitantes brindará seguridad a los votantes. Esta vez la presencia de las fuerzas de seguridad será más notable en las localidades que se repetirán las elecciones. Los incidentes registrados en la primera vuelta electoral se dieron después del cierre de los centros de votación. Si ustedes se recuerdan, inició aproximadamente a las 10 de la noche, luego de que ya estaban cerrados los centros de votación. Y es la desinformación que se le da a la población específicamente en donde se manifiestan varios aspectos. Se indican que pueden estar cambiando los resultados, se pueden hacer algún tipo de ilicitudes, lo cual altera el orden en algunos lugares y provocó los disturbios que ustedes ya saben. El viceministro también dio detalles sobre los resultados del plan de monitoreo de cámaras instalado en el Ministerio de Gobernación. No tuvimos ninguna muerte que lamentar durante los diferentes disturbios. Atendimos más de 500 manifestaciones previas a las elecciones y atendimos más de 200 incidentes posterior a las elecciones. Pongan a Guatemala en paz, José Luis Contreras y Héctor Chutuc. Gracias, José Luis Contreras. ¿Qué es lo suyo en esta época que es trascendental para nosotros los guatemaltecos? Realmente la aplicación del derecho no fue tan a la literalidad. Por supuesto, algunos compañeros juristas no comparten nuestro criterio, pero así es obvio. Pero el tribunal se atrevió a interpretar el derecho en una forma actualizada, basado en los hechos notorios. O temas como las multas que eran de 125 dólares, el tribunal llegó a imponer 250 mil dólares por una sanción. No es tanto lo pecuniario, sino la sanción que se le da a la organización política. Un partido oficial jamás había tenido la cancelación de su secretario general. En sí, la transhumancia que se daba, se detuvo, no es perfecta, pero se logró con mayor efectividad. Realmente este tribunal ha hecho cosas no muy comunes a los anteriores tribunales y en consecuencia también se han cometido errores, pero lo mayor es que siempre se ha hecho de buena fe. Claro que sí, eso no cabe duda. Se lo preguntaba porque, ¿será que entre esas cosas que ustedes han hecho de manera tan singular y tan trascendental para la historia de nuestra hermosa y amada Guatemala, ¿será que entre eso está incluido también el poder poner los puntos sobre la SIE, sobre estos 13 diputados que podrían tener en algún momento algún tipo de, digamos, de no llegar a la talla de lo que se necesita, de lo que los guatemaltecos estamos gritando y que pasamos por tanto tiempo diciéndolo ahí en esa plaza maravillosa del cambio, que así le deberíamos de llamar ahora, ¿será que ahora también a estos diputados se les espera que algo como esto pueda llegar a sucederles, que no puedan tomar un lugar que para muchos no merecen, pero que necesitamos que la ley sea cumplida? ¿Cómo ve usted eso en el Tribunal Supremo Electoral desde su punto individual de vista? Realmente el Tribunal ha detenido la adjudicación de los cargos precisamente por varios aspectos.